Hola, hola, que tal amigos, que tal gente, bienvenido nuevamente a nuestro canal Gente, como es de costumbre, pues hoy le traigo Hoy le traigo un par de aplicaciones, el cual nos va a permitir ganar dinero de una manera Muy fácil Si quieren saber de que aplicaciones estoy hablando, pues los invito a que se queden en el video Y recuerden que me pueden apoyar suscribiéndose al canal, activando la campanita y dejando tu like Gente, antes de continuar pues Quiero informarles que para el próximo video, si Dios lo permite Voy a empezar a sortear de un dólar Ya más adelante irán sabiendo como va a ser el método, como voy a sortear ese dólar Entonces para que estén pendientes, los que deseen participar en esto Recuerden que me pueden apoyar suscribiéndose al canal Y de esta manera van a participar por ese dólar Entonces los invito a que se queden en el canal Ya regreso, no se muevan que les voy a hablar de dos aplicaciones Que están pagando totalmente y son muy fáciles para generar dinero Así que no se muevan, ya regreso con todos ustedes Y bueno gente, ya estamos aquí de regreso Y bueno, voy a explicarles este par de aplicaciones Que está muy fácil para generar dinero Esta primera tiene un mínimo de retiro muy fácil, muy facilita La segunda pues también es cómoda Y lo importante es que es muy fácil para generar esos puntos Esta aplicación se llama Monster, la primera En la descripción del video voy a dejar los enlaces para que vaya y se registren fácilmente Y les voy a dejar nuestro código O voy a dejar mi código para que me puedan colaborar O si no, lo pueden hacer con cualquier código Que dejen uno de los suscriptores en la parte de comentarios Como pueden observar gente Aquí observamos o vemos que tenemos esta figurita Y hay muchos que a veces se confunden Y pensaban que había que rascar la pantalla Rascar y ahí vamos a encontrar el premio Y resulta que no gente Lo único que tenemos que hacer es dar click sobre la imagen Y como pueden observar Está en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 Llegar hasta 0 Y aquí como pueden observar Me dieron 3 diamantes ¿Y dónde vamos a ver reflejado eso que vamos a ganar? Muy fácil, acá gente Aquí, como pueden ver ahí Llevo 198 diamantes Cuando ustedes se registren Van a ingresar como les dije Bien sea mi código o cualquier código que dejen ahí en la parte de comentarios Y se van a ganar en este lado Vamos a ganar energías Para poder tirar o para poder jugar Como pueden observar me quedan 19 tiros Y lo único que tenemos que hacer es esto Darle click sobre la pantalla gente Hasta que lleguemos a 0 Y ahí como pueden observar me dieron 19 diamantes Y me lo reflejaron en la parte de arriba En la parte superior derecha Pero también tenemos oportunidades para ganar Este Esa energía Entramos acá Y como podemos observar Vamos a encontrar esta serie de De ayudas Como pueden observar Tenemos a Daily Gift Tenemos aquí esta Tenemos esta Aquí donde vamos a ingresar nuestro código Vamos a ganar Como les digo invitando amigos Y aquí vamos a encontrar Ofertas Listo gente Entonces como pueden observar Aquí vamos a entrar en la primera parte Estos son videos Vamos a ver un video Voy a cerrarlo Y ya me sumaron Más energía En este lado Como pueden observar Más energía Como pudieron hace rato Tenía 19 Me la subieron a 33 Entonces de esa manera Vamos a ganar energía Y tenemos que esperar Como pueden observar 24 horas Para que Vuelve y nos recargue en esa parte Entramos aquí en esta Igualmente aquí vamos a ver Un comercial O un anuncio Lo minimizo Y como pueden observar Ya me subieron otra vez la energía A 38 Y tenemos que esperar Una hora Para que vuelva Y se nos recargue El anuncio Y así poder sumar Más energía Aquí vamos a encontrar También ofertas Entramos Damos clic Esperemos un segundo Les voy a enseñar Como pueden observar Aquí hay diferentes Métodos En el cual vamos a ganar Muchos puntos gente Por ejemplo Acá vamos a tener La oportunidad de ganarnos 332.500 puntos Aquí nos vamos a ganar 9100 Aquí 8750 Aquí 4200 6300 2801 4900 7000 Y que es lo que tenemos que hacer Aquí como pueden observar Pues tenemos para completar Este Encuestas Estos son encuestas Igualmente En este lado Aquí vamos a completar Quiz Vamos a tener oportunidades Para descargar juegos Llegar a cierto nivel Y así esos puntos Se nos van a ir sumando Listo gente Entonces me regreso Minimizo Entramos nuevamente Como les dije Pues aquí vamos a ingresar Nuestro código Cuando ingresemos Nuestro código Nos van a regalar 20 energías Aquí vamos a encontrar Nuestro código Nuestro enlace Para compartir Vamos a dar clic Esperar que se me abra El enlace Bueno y después Ver el anuncio Minimizamos Cerramos Y ahí vamos a encontrar Nuestro Para invitar A nuestros amigos Gente Es muy fácil Vamos a copiar El enlace Y vamos a Compartirlo Bien sea en Whatsapp En Facebook Por Gmail Por Facebook Messenger En fin Como a ustedes Les parezca más fácil Gente Vamos a compartir Nuestro enlace Y así vamos a recibir 20 energías O 20 tiros Y aquí vamos a encontrar Nuestra oferta Damos clic Y aquí vamos a ganar Energía De muchas maneras También gente Como pueden observar Tenemos De survey Daily De aplicaciones Videos En fin Ahí vamos a También vamos a poder Este Acumular esos puntos O esa energía Para que podamos Tocar nuestras pantallas Y así ir sumando Ese diamante O esos diamantes Me regreso Y me van a preguntar Bueno Cesar Y cuanto es el mínimo Muy fácil gente Vamos a entrar aquí Donde está Esta última pestaña Y como pueden observar Gente Observen Yo llevo 217 diamantes En dólar Pues todavía no llevo No he Completado el mínimo De diamantes Para poder retirar Y como pueden observar Aquí en esta parte superior Nos dicen que Mil diamantes Nos equivale a 0,01 centavo De dólar Oyeron O sea que el mínimo De retiro es 0,01 centavo De dólar Gente Si ustedes llegan A mil puntos O mil diamantes Y quieren retirarlo Lo pueden hacer Y como lo van a hacer Por medio de Paypal Como pueden observar Como pueden observar Gente pues Vamos a ingresar Nuestro correo de Paypal Lo vamos a confirmar Y damos Confirmar Así de fácil Y sencillo es Entonces minimizo Cerramos Regresamos Regresamos a la parte principal Y le voy a enseñar Nuevamente Damos clic Varias veces Hasta que el puntaje Llegue a 0 Y ahí vamos a ganar Diamantes Gané 12 Se me sumaron En la parte superior Y así lo vamos a hacer Durante todo el día Listo gente Entonces Espero que les haya gustado El video este Vamos para nuestro Segundo video Nuestra segunda aplicación No se muevan Que ya regresamos Y bueno gente Estamos aquí En nuestra segunda aplicación Y les voy a enseñar También como es de fácil Para ganar dinero Por este lado Como pueden observar Gente Aquí en esta parte Esto es lo que llevo Yo acumulado 0.023 centavos de dólares Como pueden observar Esas son mis ganancias Y lo vamos a ganar De esta manera Muy facilita gente Muy facilita Esta aplicación Está basada En que tenemos que ponerle Los nombres Bien sea A nuestro Nuestras banderas Vamos a Acertijos De Cine y TV Marcos y logos Adivinar Que es Y adivinar El personaje De esta manera Vamos a Conseguir Esos puntos Y así Se nos van a Transformar En dinero real Como les dije Aquí van a ver Reflejado Lo que vamos Ganando En cada momento Entonces Lo que vamos a hacer Vamos a entrar Digamos Adivina que es Entramos ahí Vamos a esperar Que pase el anuncio Es muy corto Para no cortar el video Minimizo Damos click Y aquí en este lado Nos van a preguntar Que como queremos Solucionar O adivinar Los que nos van a mostrar Si en modo fácil Medio Difícil O experto Vamos a entrar En modo fácil Vamos a esperar Otro segundito Que es fácil No se demora Mucho La Minimizamos Y después Que nos cargue Nos cargue Los animales Las cosas Los objetos En fin Vamos a ingresar A cada uno De ellos Y vamos a adivinar Lo que es Por ejemplo Yo voy a entrar En esta parte Doy click Tenemos que esperar Un anuncio Que no es muy largo Esperemos Cinco segundos Dos segundos Un segundo Y listo Vamos a cerrar Y como pueden observar Gente Aquí en esta parte Estos cuadritos amarillos Vamos a decir O vamos a escribir Que es lo que vemos Nosotros en esa imagen Y aquí nos van a regalar Las ayudas Listo Que es lo que vamos a hacer Digamos Para mi Eso es una bicicleta Entonces vamos a poner B Si Después que copiamos La palabra Vamos a dar Aquí donde dice Enviar respuesta Y como pueden observar Me sale que Correcto La palabra es bicicleta Y me gané Cuatro puntos Entonces Lo que vamos a hacer Vamos a dar Seguir Y así de fácil Vamos a generar Esos puntos Y cada vez Que comprendemos Cierta cantidad De puntos Nos lo van a pasar A dinero real Entonces gente Me regreso Me regreso Recuerden que Esta aplicación Está basada En estos métodos Gente Así de fácil Tenemos que adivinar Cada cosa Que nos pongan Bien sea como les dije En acertijos Banderas En películas Marcas Y logos En adivinar Que es Si es un animal Adivinar Que personaje En fin Dependiendo de lo que Nos vaya mostrando Pues Tenemos que adivinar Dar el nombre Y poco a poco Se nos van a ir Sumando los puntos A este lado Donde le enseñé O nuestro dinero real Llevo hasta ahora 0,027 centavos Lo pueden descargar Con toda seguridad Que estas aplicaciones Están siendo totalmente pagas Los invito A que se registren En ellas Y les voy a enseñar Cómo es que vamos a Retirar nuestro dinero O cuánto es el mínimo Entramos aquí En este ladito Damos clic Y como pueden observar Vamos a encontrar Para editar nuestro perfil Aquí vamos a encontrar Nuestras ganancias Aquí los retiros Que hagamos Aquí vamos a solicitar El retiro Aquí vamos a ver Lo que hagamos Durante el día Gente Y aquí vamos a encontrar Nuestras referencias Oyeron Nuestras referencias Entonces aquí vamos a Copiar nuestro enlace Y lo vamos a compartir Para solicitar Retiro Muy fácil Damos clic Pero obviamente Todavía no he completado Y como pueden observar Aquí abajo Nos sale que el mínimo Es de 10 dólares Oyeron gente 10 dólares Es el mínimo Retiro En esta App Entonces Los invito A que vengan Y se registren En estas dos aplicaciones Que están siendo Totalmente pagas Son muy fáciles Para generar ese dinero Recuerden que Nuestra primera aplicación El mínimo Retiro Es de 0,01 centavo De dólar Y en esta aplicación Es de 10 dólares Oyeron 10 dólares Es lo que vamos a ganar En esta aplicación Y como pueden observar Pues es muy fácil Entonces gente Los invito A que se registren Al canal A que se suscriban A que dejen su Like Activen la campanita Recuerden que Si ustedes lo hacen Van a ser el primero O la primera En enterarte Cada vez que subo Un video Así que Sin más nada Gente me despido Espero que les haya gustado El video Los espero en el grupo Bendiciones para cada uno De ustedes Y chao chao